Si eres una de esas personas que pensamos que movimiento es vida, que somos lo que comemos y que cuando los nuestros están bien, nosotros nos sentimos aún mejor. Te invitamos a que llames ya a tu familia porque está a punto de comenzar SaludPanamá.com Hoy presentando a Dr. Mario Vegas Rich Dr. Virgilio Castillero Licenciada Yeminés Hernández Dr. Germán Conte Dr. Nelson Zopalda Dr. Constantinos Cerotas Ya estamos listos para empezar, pero antes te recuerdo que estamos en Instagram, Twitter y Facebook con arroba SaludPanamá. Síguenos y si tienes algo que comentarnos, ahora mismo te estamos escuchando. Bienvenidos a su programa de salud y bienestar, SaludPanamá. Les saluda Lorena Martínez y les prometo un episodio lleno de información muy saludable para que usted y toda su familia cuiden lo más importante que tenemos en esta vida que es la salud. Hoy el Dr. Mario Vegas Rich de IBF Panamá nos explica qué es un laboratorio de reproducción, con qué normas cuenta y la importancia de esto para que los pacientes estén atendidos en un lugar que cumple con todos los protocolos debidos. ¿Qué tal amigos? Hoy les quiero hablar de qué es un laboratorio de reproducción y cómo pueden diferenciar a un buen laboratorio de reproducción. Bueno, el laboratorio de reproducción iniciando es el lugar donde se va a unir el óvulo con el espermatozoide. Para poder hacer esto, hoy en día se sabe que hay requerimientos especiales que se conoce, un buen laboratorio de reproducción debe ser ISO 5 y eso tiene unas partes de partículas por millón muy bajitas, tiene un porcentaje de humedad, tiene una temperatura y tiene una presión positiva adecuada. ¿Por qué es importante esto? Porque si las partículas, que es el polvo o esto, está en condiciones elevadas, conlleva bacterias. Estas bacterias van a contaminar los medios de cultivos para hacer los embriones y al contaminar esto van a salir alterados las ratas de fertilidad y las tasas de embarazo. Cuando tenemos gases volátiles, estos alteran las células en la división celular y van a producir malformaciones, o sea, problemas en los cromosomas. ¿Qué es un gas volátil para el que no lo sabe? Es los perfumes, los olores a gasolina, esos son gases volátiles. Entonces tenemos que tener los filtros adecuados para eliminar los gases volátiles del aire y para eso, que lo ideal es tener ISO 5 en el laboratorio de embriología. Aparte de eso, tenemos que tener unas incubadoras que son de 3 gases y estas incubadoras deben mantenerse completamente sin vibraciones en unas mesas antivibratorias y entre menos se abre la incubadora es mejor. El laboratorio de embriología no se recomienda que sea ISO 5, se recomienda que sea ISO 7 y en el laboratorio de aspiración folicular y de transferencia debe haber un ISO 6, que es el salón de operaciones. Esto es aire superfiltrado, ahí no va a haber infecciones de ningún tipo porque no hay partículas prácticamente para infectar y las condiciones son las adecuadas para poder hacer estos procedimientos. Hoy en día, el centro de reproducción de nosotros cuenta con certificación ISO 9001-2015. Y para nosotros es motivo de orgullo porque ha representado un gran esfuerzo de estar pendiente de todos los protocolos de calidad para poder tener las excelentes tasas de embarazo que estamos logrando hoy en día. Soy el doctor Mario Vega Rich y en IBF Panamá, centro de reproducción Punta Pacífica, damos vida a tu vida. Carillas versus fragmentos dentales. Este es el tema que toca hoy el doctor Virgilio Castillero, a quien ya conocemos aquí en el programa. Es especialista en odontología y rehabilitación oral. Así que usted acompáñeme a Dental Life. Hola amigos de Salud Panamá, yo soy el doctor Virgilio Castillero, odontólogo especialista en rehabilitación oral. Y el día de hoy vamos a conversar sobre la diferencia entre las carillas y los fragmentos dentales. Cuando hablamos de carillas o fragmentos dentales, estamos hablando de restauraciones indirectas. Quiere decir que son restauraciones que se hacen en un laboratorio dental y luego son llevadas a la boca del paciente y son adheridas. La diferencia entre una carilla y un fragmento dental es que la carilla reemplaza toda la parte externa del diente, en su totalidad. Y el fragmento, como su propio nombre lo dice, es una porción de la parte externa del diente. Los tratamientos con carillas dentales se utilizan en su mayoría cuando queremos cambiar el color de todos los dientes de un paciente. En la mayoría de los casos es cuando los pacientes requieren dientes extremadamente blancos. Comenzamos por un blanqueamiento pero normalmente no llegamos al tono que andan buscando. Entonces con la porcelana cambiamos toda la parte externa de los dientes y podemos obtener el tono que el paciente requiere. En cambio, los fragmentos dentales son restauraciones que utilizamos cuando el paciente ha tenido una fractura de un diente anterior o una cari es grande en un diente anterior y requerimos de una restauración que mantenga el color por muchos años. Entonces utilizamos fragmentos dentales de porcelana. Ambas restauraciones son confeccionadas de porcelana. Ambas se hacen en la misma cantidad de citas. En la primera cita tomamos los moldes del paciente y en la segunda cita probamos ya sea la carilla o el fragmento y si esta queda bien, la cementamos. Los fragmentos dentales son restauraciones que se hacen muy poco ya que el paciente o el odontólogo prefiere hacer una resina. La diferencia entre una resina o una calza blanca y un fragmento es que la resina cambia de color en 4 o 5 años y la porcelana nunca va a cambiar de color. Entonces utilizamos fragmentos dentales en aquellos casos donde requerimos que esta restauración se mantenga del mismo color por muchos años. Finalmente, no podemos resolver todos los problemas con el mismo tratamiento. Es por eso que es necesario asistir a un odontólogo especialista que pueda evaluar el caso y entonces determinar qué tratamiento es necesario para resolver el problema. Soy el Dr. Virgilio Castillero y en Dental Life estamos para servirles. Clínica Hospital San Fernando celebró el Día del Médico este pasado 21 de mayo con su tradicional mondongada. Luis Santamaría tuvo la oportunidad de estar allí y de realizar algunas entrevistas que vamos a compartir con ustedes. Amigos de Salud Panamá, hoy estamos en la tradicional mondongada de celebración del Día del Médico aquí en la Clínica Hospital San Fernando, un evento que ya es tradición en el ambiente hospitalario de Panamá y me acompaña el Dr. Alejandro Lluvil. Valdés, bienvenido doctor. Muchas gracias Luis y a todo el equipo de Salud Panamá. Como has dicho el día de hoy, celebrando aquí el Día del Médico en la tradicional mondongada, cuando uno llega a estudiar esta carrera sabe que es una carrera que tiene que ser consagración y dedicación. Ese sacrificio y esa dedicación de levantarse tempranito no produzca mayor satisfacción cuando ver un paciente agradecido, un paciente contento, satisfecho. El Dr. Ernesto Arosemene tiene conocimiento de esta experiencia y esta tradición en San Fernando y nos comenta un poco, doctor, bienvenido a Salud Panamá y cuéntenos sobre su experiencia, de cómo se originó este agasajo que se le hace a los doctores y cómo lo sienten los doctores aquí en la institución. Yo creo que los doctores aprecian mucho la comida del mondongo, que es un plato tradicional panameño, que en el año 81 que se inauguró el techo de la policlínica norte, se hizo el primer mondongo. En Panamá es una costumbre muy sui generis de que cuando se pone el techo de una propiedad, una casa nueva o lo que sea, se le ofrece un mondongo al dueño y a los constructores y a los empleados. Doctor de la Rosa, bienvenido a Salud Panamá y felicidades en el Día del Médico. Quiero que me comente cómo se ha sentido hoy con este evento tradicional donde tienen una mondongada dedicada a los doctores. ¿Esto es algo grande? Sí, bueno, la verdad nos sentimos muy complacidos realmente que el Hospital San Fernando siempre piense en sus médicos. Ha mantenido esa colaboración con los médicos, se trabaja en equipo, realmente uno se siente a gusto realmente con este hospital. Hola, soy la doctora Sheila Sánchez, dermatóloga, y siguiendo con el tema de los cuidados de la piel en diferentes momentos de nuestra vida, vamos a hablar sobre lo que requiere nuestra piel después de los 35 hasta más o menos los 50. Sabemos que más o menos en estas edades es que empiezan a notarse los cambios de la edad, por ende es muy importante comenzar a prevenirlo. Lo primero que todo, el paso número uno anti-edad es un buen protector solar. Aplicarse el protector solar media hora antes de salir de casa y antes de maquillarnos. Seguido por la limpieza, siempre dos veces al día sin maltratar la piel y no exfoliarla más de una a dos veces por semana. Y tercero, desmaquillar. Dormirnos con maquillaje nos brinda una capa muy profunda de la piel que no le permite respirar y no le permite realizar su proceso de detoxificación normal. Además de esto, durante la noche podemos aplicar cremas que contengan antioxidantes, como por ejemplo la vitamina C o el resveratrol. Estos productos pueden contener ácido cítrico, ácido láctico o ácido mandélico, pero estos siempre recuerden que deben ser recomendados por un dermatólogo, ya que al usarlos de una manera inadecuada o en un tipo de piel que no los tolera, puede ocasionarnos otros problemas. Para cualquier duda, estoy a la orden en mi consultorio. Puedes agendar tu cita al 206-2416 o escribir al 6205-1732. Si necesitas un doctor, encuéntralo en saludpanamá.com. Esto es www.saludpanamá.com. Si necesitas un doctor, encuéntralo en saludpanamá.com. Esto es www.saludpanamá.com. ¿Sabe usted lo que es la contaminación cruzada de alimentos? La licenciada Gemines Hernández, especialista en nutrición, nos da todos los detalles. Hola amigos de Salud Panamá, soy la licenciada Gemines Hernández. Hoy vamos a conversar sobre la contaminación cruzada de los alimentos. Los factores principales que pueden incidir en la contaminación de los alimentos son la mala cocción, el mal almacenamiento y combinarlo con otros alimentos que no estén bien cocidos. Cuando nos referimos a contaminación cruzada, nos referimos a aquellos alimentos que están siendo expuestos a otros alimentos que pueden contaminarlos. Puede ser la sangre de las carnes, por ejemplo, que puede contaminar el arroz o las papas si no están bien cocidas estas carnes. Para evitar la contaminación cruzada, es importante tomar en cuenta de que cada grupo de alimentos debe tener su propio recipiente o tablas para cortar. Cuando los vamos a almacenar, también tomar en cuenta de que estén bien selladas de tal manera de que no vayan a recibir gotas de sangre de otros alimentos que estén en cartuchos o en bolsas en la parte superior y de esa manera evitar de que les entre la gotita de sangre a la fruta o el vegetal que usted esté conservando. Recuerde la limpieza de la tabla. Es muy importante utilizar una esponja limpia, jabón y dejarla secando al aire libre o utilice una toallita para limpiarla y secarla. Mi recomendación como nutricionista es que usted cuente con dos tablas, una para los vegetales y las frutas y otra para las carnes. De esta manera usted puede procesar los alimentos por separado y así evitará la contaminación cruzada de ellos. Soy la licenciada Gemina Hernández, nutricionista y dietista. Me encuentro en los consultores Royal Center para cualquier consulta a la orden. Cefaleas o dolor de cabeza relacionado con la otorrinolaringología. De esto nos habla hoy el Dr. Germán Conte. Vamos a su consultorio. Hola amigos de Salud Panamá, soy el Dr. Germán Conte. Le vamos a hablar el día de hoy de cefaleas o dolores de cabeza asociadas a patologías de otorrinolaringología. A nivel nasal, por ejemplo, las sinusitis agudas producirán dolor a nivel de la frente, si es el seno frontal el que está afectado, a nivel entre los ojos o detrás de los ojos si es el seno etmoidal y debajo de los ojos si es el seno maxilar. También podemos tener dolor en la mitad de la cabeza si es el seno esferoidal. Debemos considerar también en el área de la nariz la hipertrofia de cornetes inferiores y la desviación septal. Si estas estructuras están tan engrosadas que producen contacto mucoso, esto también será un desencadenante de migraña. En el área de la cara como causa de dolores de cabeza, debemos considerar el nervio trigémino. Este nervio se encarga de la inervación sensitiva de la cara. Según se afecten las terminaciones nerviosas o se inflamen de estos nervios, se producirá un dolor en banda hacia atrás que tomará desde la mitad de la cara, extendiéndose por la cara hasta el cráneo, y esto se considerará una neuralgia de trigémino. Otra causa frecuente de dolores en la cara o en la cabeza son las inflamaciones de la articulación de mandíbula. Una de las causas más frecuentes de dolor de la articulación de la mandíbula es el brucismo, el cual consiste en apretar los dientes principalmente durante el sueño. Esto se produce principalmente en pacientes que tienen cuadros de tensión o de estrés, con lo cual el paciente podrá tener dolor en todo un lado de la cara que se extiende hacia el cuello y hacia el hombro del mismo lado. Las contracturas musculares en los músculos del cuello, ya sean en los músculos anteriores o posteriores del cuello, pueden también producir dolores de cabeza, principalmente en el área occipital. Como vemos y hemos descrito, hay muchas causas de cefalea y debemos, según el área que nos moleste, acudir el especialista para que nos den el diagnóstico adecuado y el tratamiento indicado. Soy el Dr. Germán Conte, otorrinolaringólogo del Hospital Pacífica Salud. Estoy a sus órdenes. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurogenerativa que afecta principalmente a los adultos mayores de 60 años. Lo vivimos en dos grandes grupos, Alzheimer familiar de inicio temprano y Alzheimer esporádico de inicio tardío. El Alzheimer familiar o de inicio temprano es el que da en el menor porcentaje de la población y el resto corresponde a un Alzheimer esporádico que es de inicio tardío que da en adultos mayores, que es el que mayormente conocemos. La principal característica de la enfermedad de Alzheimer es cambio en su conducta y cambio en su memoria. Es un cambio subjetivo a la memoria. De allí ya viene un deterioro cognitivo leve que es el que la persona siente que tiene pérdida de memoria y de la igual manera sus familiares y sus amigos también se dan cuenta de esta pérdida de memoria. Este es un punto muy importante en el cual se debe buscar ayuda y una de las pruebas más importantes que tenemos es la prueba o la medición de la proteína APOE, del gen que codifica la proteína APOE que se ha caracterizado por ser el gen como mayor factor de riesgo genético para la enfermedad de Alzheimer. Viene, se toma una muestra de sangre y a esa muestra de sangre se le extrae el ADN. Ahí vamos a saber si tú estás en un riesgo normal de padecer la enfermedad de Alzheimer, si estás protegido contra la enfermedad de Alzheimer o estás en riesgo. Tenemos que mencionar que es una predisposición genética. No todas las personas que tienen van a ser positivas. Pero sí nos importa porque desde temprano, si nosotros nos hacemos un test como este, podemos saber que estamos en riesgo y podemos tomar medidas importantes a nivel de salud que podemos contrarrestar para un futuro desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Queridos amigos de Salud Panamá, el laboratorio Sanofi ha lanzado en Panamá su nuevo probiótico y estoy muy bien acompañada de alguien que nos va a contar todos los detalles. Doctora, bienvenida a Salud Panamá. Hábleme de esta nueva marca que es ya muy conocida, que tiene 60 años en el mercado, pero que ahora tiene ese plus que tanto necesitamos. Lorena, gracias. A Salud Panamá, pues sí, efectivamente. Este es un producto que tiene 60 años de estar arraigado en la sociedad europea y nosotros estábamos acostumbrados a enterogermina, que son cuatro cepas de una bacteria buena, una bacteria probiótica con evidencia científica. Tiene cuatro cepas, las cepas OC, T, sin NR. Pero ahora lo que hace el laboratorio Sanofi es incrementar las unidades formadoras de colonia que vienen en el contenido del vial. En vez de ser dos billones de esporas, son cuatro billones de esporas con las mismas cuatro cepas, las cepas de Bacillus clausi o C, T, sin NR. Me ha encantado esta responsabilidad social que ha hecho el laboratorio Sanofi, que si te fijas tiene la escritura Braille en la caja para que cualquier miembro de la familia sepa realmente qué es lo que está consumiendo y qué es lo que está tomando. Doctora, me encantó conocerla. Le dejo la Cámara de Salud Panamá para que se despida y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias Lorena. Panamá, para mí ha sido un gusto estar con ustedes y ser parte de este lanzamiento de Enterogermina Plus. Háganlo parte de su familia. Muchísimas gracias Panamá. Si necesitas un doctor, encuéntralo en saludpanamá.com Esto es www.saludpanamá.com Nucleoplastía y anuloplastía percutánea es el tema que trae hoy en pantalla el doctor Nelson Sopalda, quien es especialista en cirugía de columna mínimamente invasiva. Usted, acompáñeme al quirófano del Hospital Nacional. Hola amigos de Salud Panamá, soy el doctor Nelson Sopalda, médico especialista en cirugía de columna y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un procedimiento llamado nucleoplastía y anuloplastía percutánea que lo utilizamos para tratar casos de enfermedad del disco lumbar. En este caso, el procedimiento fue realizado a una paciente de 36 años quien acudió a mi consulta con un cuadro de dolor de aproximadamente un año de evolución que aumenta progresivamente y ya está limitando sus funciones laborales y el cotidiano. La paciente es evaluada, examinada y después de realizar todos los exámenes radiográficos y resonancia magnética, identificamos y realizamos el diagnóstico de una enfermedad del disco lumbar L5-C1. En este procedimiento, inicialmente, con la ayuda de rayos X, realizamos la marcación de los puntos de referencia en el cuerpo de la paciente. Luego de colocar anestesia local, realizamos lo que se llama una discografía donde inyectamos medio de contraste para definir que nos encontramos en el disco y observamos la lesión que presenta el paciente. Cuando completamos lo de la discografía, procedemos entonces a realizar el procedimiento de la nucleoplastía percutánea en el cual introducimos un trocar por la misma incisión donde se colocó la aguja y introducimos una sonda de radiofrecuencia con la cual se generará calor dentro del disco para lograr cicatrizar o cauterizar el área de la fisura. Finalizado esto, colocamos un medicamento anestésico con lo cual se completa una fase de un bloqueo foraminal y una infiltración facetaria para disminuir el dolor en el área de la cirugía. La paciente coopera con nosotros y durante el procedimiento se le solicita que movilice las piernas para así verificar que está íntegra la vía nerviosa. Con este tipo de procedimientos, el paciente podrá regresar prontamente a sus actividades laborales, en este caso administrativas. Espero que esta información haya sido de interés y utilidad para ustedes. Me despido hasta la próxima. Hola, soy el Dr. Nelson Sopalda, médico cirujano de Colombia. Histerectomía por cirugía robótica. El Dr. Constantino Cerotas, especialista en ginecología, nos habla de cómo se realiza hoy en día este procedimiento con esta tecnología. Hola, amigas y amigos televidentes de su programa Salud Panamá. Soy el Dr. Constantino Cerotas. Y una de las preguntas muy comunes que nos hacen en la oficina es sobre la histerectomía. La histerectomía es la extirpación de todo el útero, que es el órgano reproductor donde suceden los embarazos. ¿Por qué hacemos una histerectomía? Bueno, va a depender mucho de las realidades del paciente. La mayoría de las veces es por dolor o por sangrado. Pero hay algunas otras situaciones en donde podemos tener una lesión precancerosa o podemos tener un cáncer. La sacada del útero o histerectomía se puede hacer de varias formas. Y la más clásica es la histerectomía abierta, que es la forma clásica de abrir el abdomen dependiendo de los hallazgos o lo que haya que hacer con la paciente. Tenemos algunas modificaciones a esta técnica y podemos hacerla por vía vaginal. O sea que entrando por vagina empezamos a separar todas las estructuras y podemos extraer todo el órgano o a veces lo tenemos que fraccionar para poder sacarlo en pequeños segmentos porque es muy grande y no cabe. Una modificación de la histerectomía abdominal ahora con el mejoramiento y el advenimiento de mínima invasión es la cirugía laparoscópica. O sea que entramos con cámaras, pequeñas incisiones, logramos la separación del útero de todos sus ligamentos. El siguiente paso, o sea, de la histerectomía abierta, pasó a la laparoscópica, de la laparoscópica, ahora tenemos la laparoscópica asistida por robot o cirugía robótica. ¿Y qué logramos con la cirugía robótica? El trabajo se torna mucho más fino, mucho más delicado. Podemos ver estructuras de una forma más pequeña y podemos lograr la histerectomía en las pacientes. Cuando a usted se le indique una cirugía por histerectomía, por alguno de los diagnósticos ya conocidos, dolor pélvico, problemas para orinar, fibromatosis de grandes elementos, sangrado uterino anormal, sensación de peso en sus partes o tiene una lesión precancerosa de cérvix o precancerosa de endometrio, incluso precancerosa de ovario, a usted se le está indicando una histerectomía total. Soy el doctor Constantino Cerotas y hoy hemos hablado sobre la histerectomía total por la laparoscópica asistida por robot. En la clínica San Fernando contamos con tecnología de punta. Tenemos en este momento la facilidad del ultrasonido endoanal de tercera dimensión que nos permite hacer un mapa tridimensional del ano y todas sus estructuras adyacentes, de manera que podemos hacer un diagnóstico preciso de dónde están las lesiones y cuál es el tratamiento a seguir. El ultrasonido endoanal no demora más de 10 minutos. Es un examen sencillo, rápido y de poca incomodidad para el paciente. El paciente promedio debe realizar la primera visita a un coloproctoro a la edad de 50 años. Sin embargo, si tiene alguna manifestación antes puede acudir a la edad que esta parezca. Las señales de alarma consisten en cambio en el hábito intestinal, cambio en el patrón de las evacuaciones, dolor abdominal al momento de las deposiciones o sangrado. En general, el paciente que acude a la consulta de coloproctología, dependiendo de la edad, se le realiza un estudio endoscópico del colon y recto. Si es menor de 35 años, usualmente es una rectosimodoscopía flexible y mayor de esa edad, en general es una colonoscopía. En años recientes tenemos esta herramienta que nos ayuda mucho a determinar el origen de diferentes patologías en el colon y el recto, específicamente para la evaluación de incontinencia anal, fístulas anales, abscesos o dolor pélvico de origen incierto. Realmente la preparación es mínima. Para un ultrasonido endoanal no requiere preparación. En el caso de un ultrasonido rectal, usualmente se prepara el recto con un enema de limpieza y eso es todo lo que necesita para una evaluación completa. En el caso de los tumores del recto, que es la utilidad que tiene el ultrasonido endorectal, permite hacer una evaluación temprana de manera rápida y nos da una idea de en qué estadio se encuentra el paciente. Ya posteriormente, en caso necesario, se complementará con estudios de extensión como tomografía o resonancia magnética nuclear. Soy el doctor Iván Beitia, cirujano general, especialista en coloproctología y estudio a su servicio en la Clínica Hospital San Fernando. Mis queridos amigos, así hemos llegado al final de este nuevo episodio de su programa de Salud y Bienestar, Salud Panamá. Yo siempre les recuerdo al final de cada programa que estamos a su disposición en las redes sociales. Arroba Salud Panamá para Instagram, para Twitter, en facebook.com.saludpanamá y en youtube.com.saludpanamá es el canal para que pueda ver este programa y los anteriores. Ahora, www.saludpanamá.com cuenta con un chat en el que usted puede escribirnos y nosotros le ayudamos a encontrar a ese doctor que usted está necesitando. Se despida Lorena Martínez y nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!